No, baby, ¿cómo te voy a pensar eso? Yo te prometo que voy a regresar pronto, te lo juro, te lo juro Jura el bien de los dos, bien de los dos Nah, 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 nunca Ay, mami, dime qué quieres de mí Dime qué quieres de mí Que te lo voy a dar No te pidas, te lo voy a dar Dime qué quieres de mí Dime qué quieres de mí Y todo te voy a entregar Y no me vas a olvidar Y es que tú eres my baby Sin ti me muero Me desespero Yo no puedo Y es que tú eres my baby Tú eres una persona especial Sin ti no puedo pensar Sin ti me falta el aire El tiempo no está en largo y la distancia es mi testigo De que cada día mi corazón estará contigo Tanto así que alguna vez si no consigo Que al faltarme tu presencia ya no sé si vivo Ya de haber que yo respiro O por ti subido Sé que dentro de mis puestos son puros mil latidos Y si me siento abatido por falta de tu aliento Pero este mismo sentimiento es lo que me mantiene vivo Es que sin ti yo no puedo vivir Me encuentro triste si no estás aquí Junto a mí baby Y es que tú eres my baby Sin ti me muero Sin ti me muero Me desespero Yo no puedo Y es que tú eres my baby Tú eres una persona especial Sin ti no puedo pensar Sin ti me falta el aire Tú sabes que a ti te quiero Baby Tú sabes que por ti muero Baby Esta noche te la entrego Baby Cuídala para que tú siempre seas feliz Eres mi medicina y me siento débil sin ti Dudo que en mi vida igual es lo que siento por ti Y si el amor fuera el corazón del mundo Entonces yo estoy moribundo Porque no te tengo a ti baby No quiero estrofrarte Yo te quiero a ti Vivir lo de antes como lo viví Como solo eso me bajaste el mismo cielo Y mi boca es tu labio como el labio en el suelo Mamá dime que quieres de mí Dime que quieres de mí Que te lo voy a dar No te pidas te lo voy a dar Dime que quieres de mí Dime que quieres de mí Y todo te voy a entregar Y no me vas a olvidar Y es que tú eres my baby Sin ti me muero Me desespero Y yo no puedo Y es que tú eres my baby No eres una persona especial Sin ti no puedo pensar Sin ti me parte el aire Y es que tú eres my baby Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien ¿Me permiten sus documentos, por favor? Aquí están Su nombre, caballero Monge ¿Me permite el suyo? Maestro, el ingeniero, nuestro caballero El caballero que está detrás de usted Megaplo Y el suyo Chalo ¿De dónde vienen? Domination from In The Zone Records Espero que tengan una buena estadía Tengan un buen día Yo también Yo también Provecho Coge 1400 I Loeb Comlan Mes Para V Loeb Provecho Loeb Con C Provecho N Gracias.